FTP, File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivos En informática es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP Transmisión Control Protocol, basado en la arquitectura cliente-servidor Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él O para enviarle archivos independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo Un servidor FTP es un programa especial que se ejecuta en un servidor conectado normalmente en Internet Aunque puede estar conectado en otros tipos de redes como la LAN, la MAN, etc. La función del mismo es permitir el desplazamiento de datos entre diferentes servidores u ordenadores Por lo general, los programas servidores FTP no suelen encontrarse en los ordenadores personales Por lo que un usuario normalmente utilizará el FTP para conectarse remotamente a uno y así intercambiar información con él Tipos de servidores FTP El FTP Anónimo Cualquiera puede descargar un archivo sin identificarse FTP Autenticado Hay que conectarse al servidor utilizando un nombre y una contraseña FTP Embebido Es el que se realiza desde las páginas web a través de los navegadores Es una opción dentro de FTP Anónimo Ventajas del FTP Las ventajas más importantes son el tipo de conexión, ya que es rápida y directa Y además es fácil, sencillo y cómodo en su forma de utilización Las últimas versiones de FTP nos permiten reanudar la descarga previa de archivos Desventajas del FTP La desventaja principal del FTP es que los datos e información de inicio de sesión se envían sin encriptación a través de la red Esto tiene como resultado el descubrimiento de las cuentas o contraseñas de inicio de sesión Para esto se utiliza la encriptación de contenidos mediante SSL o TLS Modo de transmisión de datos Modo activo Las conexiones de FTP en modo activo se denominan a veces administradas por el cliente Porque el cliente envía un comando port al servidor a través de la conexión del control El comando solicita al servidor el establecimiento de una conexión de datos del puerto TCP20 del servidor al cliente Mediante el puerto TCP especificado en el comando port Modo pasivo Las conexiones FTP en modo pasivo se denominan a veces administradas por el servidor Porque después de que el cliente emite un comando pasivo El servidor responde con uno de los puertos transitorios utilizados como el puerto del servidor de la conexión de datos Después de que el cliente emite un comando de conexión de datos El servidor se conecta con el cliente utilizando el puerto inmediatamente superior al puerto del cliente de la conexión del control El servidor FTP opera bajo el puerto 20 para el flujo de datos entre el cliente y el servidor Y bajo el puerto 21 para el flujo de control Es decir, para enviar las órdenes o comandos ejecutados por el cliente Ambos puertos en la conexión TCP Antes de proceder con la instalación y configuración del FTP Les informare que trabajare con una estructura cliente servidor En el software de virtualización VMware Nuestro servidor operara sobre el sistema operativo Linux CentOS 6.5 de 32 bits Donde le configuraremos una IP estática a nuestro servidor Y nuestro cliente operara sobre el sistema operativo Windows 7 Starter de 32 bits Nuestro cliente estará configurado con un servidor de HCP Así que estará a la espera de dirección IP La red de ambas máquinas virtuales estará en red interna Para que así se puedan comunicar la una con la otra Antes de comenzar con la configuración Debemos agregar un nuevo adaptador a nuestra máquina virtual Y que este se encuentre en red interna Con este comando vamos a ver las interfaces de red que tenemos En este caso se nos ha agregado la interfaz 8 Ahora pasaremos a configurarle una IP estática a ese adaptador Guardamos los cambios y salimos de la configuración Y con este comando reiniciamos los servicios de red Mostramos las interfaces actuales Y como podemos ver la interfaz 8 ya tiene la dirección que le acabamos de asignar Ahora procedemos a descargar e instalar los paquetes del FTP Ahora nos vamos al archivo de configuración del FTP ¡Suscríbete al canal! Reiniciamos nuestro servidor de FTP Vamos a la carpeta por defecto de los usuarios anónimos Y vamos a crear una carpeta Ahora vamos a desactivar el sistema de Firewall Vamos a deshabilitar el CELinux para que los clientes puedan usar este servicio Reiniciamos el servicio de FTP Luego en el archivo de host vamos a colocar la dirección IP de nuestro servidor FTP Y vamos a hacer una breve prueba del servidor FTP Entrando con un usuario anónimo Nombre de usuario FTP Contraseña FTP Como vemos nos muestra la carpeta que creamos anteriormente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer una prueba gráfica en nuestro navegador Copiando la siguiente línea en nuestra barra de búsqueda Y vemos que nos ha entrado correctamente y nos ha aparecido la carpeta que creamos anteriormente en la carpeta de los usuarios anónimos Ahora haremos la prueba gráfica en nuestro navegador Ahora haremos la prueba con el cliente Pero primero tenemos que asegurarnos que la tarjeta de red del cliente se encuentre en el mismo modo que la tarjeta de red del servidor O sea en red interna Y verificamos que su dirección IP se encuentre dentro del rango de la red del servidor Y lo hacemos de la misma manera que lo hicimos en el servidor Y vemos que el servicio ha funcionado Ahora vamos a hacer que nuestro servidor requiera autenticación Vamos a entrar a la carpeta donde se configura el FTP Y allí mismo vamos a crear un usuario Y le asignamos una contraseña Y realizamos una breve prueba del servidor FTP con autenticación Ahora lo haremos desde el navegador Pero de esta forma Y como podemos ver nos pide autenticación Y ahora lo hacemos desde el cliente Nos aparecen todos estos archivos Debido a que no le hemos configurado el enjaulamiento de usuarios El enjaulamiento de usuarios nos permite que cuando un usuario ingrese al servidor FTP No pueda navegar entre directorios Y simplemente permanecer en su carpeta personal sin poder salir de ella El enjaulamiento de usuarios se implementa más que todo para la seguridad del servicio A continuación veremos un ejemplo del enjaulamiento de usuarios Ingresamos al archivo de configuración del FTP Y esta línea la vamos a descomentar para que permita el enjaulamiento de usuarios Guardamos y salimos de la configuración Reiniciamos el servidor FTP Y realizamos las pruebas Y como podemos ver nos está mostrando los archivos y carpetas de la carpeta personal del usuario Comprobamos desde el navegador ¡Gracias! ¡Gracias! Y como vemos no podemos retroceder a una carpeta anterior No podemos salir de nuestra carpeta personal Ahora lo haremos desde cliente Pero esta vez lo haremos desde el explorador de Windows Ahora vamos a crear un archivo Y lo vamos a subir vía FTP ¡Gracias! ¡Gracias! Miramos lo que contiene la carpeta de personal del usuario Y como podemos observar se encuentra el archivo y la carpeta que hemos subido desde el cliente Ahora vamos a ver que contiene ese archivo que hemos subido Ahora lo miraremos desde el navegador Y como podemos ver nos ha cargado los archivos exitosamente Ahora vamos a guardar este archivo en el escritorio Y como podemos ver el archivo se ha guardado exitosamente Y con esto finalizamos la configuración del servidor FTP anónimo Con autenticación y con enjaulamiento de usuarios Ahora hablaremos de unos posibles errores que podamos tener a la hora de configurar el servicio FTP Asegurarnos de que el CELINUS esté deshabilitado Muy importante para poder que el cliente se comunique con el servidor A la hora de crear un usuario Asegurarnos de que este sea creado dentro de la carpeta de la configuración del FTP Con esto hacemos el usuario dentro del servidor FTP Muy importante tener el firewall desactivado O de lo contrario agregar las reglas del servicio FTP al firewall O de lo contrario agregar las reglas de la carpeta de la carpeta de la carpeta de la carpeta Música 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 Gracias por ver el video.